Buenas tardes a todos los seguidores de Nerdix.cl Estoy aquí para agradecerte por todo tu apoyo en el concurso pasado de la entrega de Batman Silencio Pero además te quiero contar que el día de hoy puede ser el feliz o la feliz ganadora o ganador De este increíble cómic que pueden ver aquí a mi lado Así es, la muerte de Deadpool solamente para ti ¿Cómo te preguntarás? Es muy, muy fácil y no te lo puedes perder Solamente debes entrar a las 9 de la noche Ojo con eso, a las 9 de la noche, hoy, lunes A Nerdix.cl, nuestra querida casa En donde te estaremos ofreciendo un nuevo programa llamado La Baticueva Ahí debes seguir las instrucciones para saber cómo ganar este increíble cómic En La Baticueva hablaremos un poquito de todo lo que nos dejó en materia de Cultura Nerd La jornada que pasó Ahí, en ese programa, van a saber cómo ganarse este cómic Nos vemos a las 9, no faltes Nerdix.cl puede ser a través de tu teléfono o a través de tu computador No te lo pierdas